Muy buenos días. No sé si has escuchado que en los contratos siempre hay que leer las letras pequeñas, porque muchas veces por ser pequeñas pensamos que no son importantes y resulta que esas letras pequeñas son las cláusulas, las condiciones o son las que ponen o dan un giro completo al contrato. Y aunque las letras grandes suenan muy bien, siempre son las letras pequeñas las que nos dan los saltos inesperados. No recuerdo qué político fue el que en una ocasión dijo ustedes escriban las leyes y a mí déjenme escribir cómo interpretarlas. Pues bien, parecise que eso es muy cierto, porque la ley muchas veces es muy, muy amplia, muy, muy general. La interpretación, la letra pequeña es precisamente la que hace la regla, la forma de vida, la que hace que se encarne, que sea palpable. El evangelio del día de hoy vamos a ver como que algo muy general, pero hay que tratar de leer las letras pequeñas. Hay que tratar de leer la interpretación o el espíritu de la ley para realmente poder entender lo que Jesús nos está diciendo. Y nuevamente, en una forma literaria donde Jesús utiliza contrastes y exageraciones, es precisamente lo que no se dice que es lo que hay que escuchar. Sin más preámbulo, pongamos atención en lo que escucharemos el día de hoy en el evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedarán sin recompensa. Aquel que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si se pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Esta parte del evangelio que acabamos de escuchar, pudiéramos decir que es como un conjunto de refranes o de o de ideas llenas de sabiduría, pero nuevamente hay que saber cómo interpretarlas. Empecemos con esta última. Serán salados con fuego. Ustedes tengan sal y tengan paz los unos con nosotros. Definitivamente Jesús no está hablando de algo material. Jesús utiliza las cosas materiales para hablarnos de una realidad espiritual. La sal sabemos muy bien que es lo que le da sabor a las cosas. Pues Jesús está hablando de que nuestra vida, la vida cristiana, debiera de darle sabor a la vida, a la sociedad, a lo que nos rodea. Y hasta parece que pone el énfasis y con paz los unos a los otros. Porque algo particular tiene la sal. La sal en su justo preciso pasa desapercibida. Es decir, si el platillo que te estás comiendo tiene el grado preciso de sal, simplemente saboreas, te gusta, disfrutas todos los sabores. Cuando le falta sal es cuando te das cuenta y dices, ¿dónde está la sal? O cuando se pasó de sal, que aquello no se puede comer, es cuando te das cuenta que tiene mucha sal. La sal es algo bueno, pero también puede ser algo malo en acceso o malo si no la tienes. Parece que el ser cristiano es precisamente el equilibrio, es precisamente el grado bueno de darle sabor a la vida, de disfrutar la vida, sin tratar de hacer la ley algo que sea difícil, cansado, pesado de sobrellevar, que hace que se le quite el sabor a la vida, que las cosas estén saladas. Por eso Jesús en este evangelio utiliza muchos como contrastes, pero es importante leer la letra pequeña. La primer frase me gusta mucho y me gusta el énfasis que se le pone. Si le dan de beber un vaso de agua a ustedes por ser de Cristo. Y algunos pudieran pensar, uy, sí, pues qué padre, o sea, a los sacerdotes, o sea, que les den de... No, 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 Jesús está hablándole a todos, a todos sus discípulos. Si a ustedes les dan un vaso de agua por ser de Cristo, recibirán una recompensa. Es decir, nuestra relación con los hermanos no debe depender en quién es él, sino en que son de Cristo, en que son hijos de Dios, en que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, yo debo de tratar a una persona muy bien, porque es hijo de Dios, porque es de Cristo, y no solamente por el puesto de trabajo que tiene. No por el dinero que pueda tener o la influencia que puede tener. Esas cosas son totalmente ajenas. Si yo le doy un vaso de agua a alguien porque es muy importante, entonces estoy perdiendo totalmente el sentido de este texto. Pero si se lo doy porque es de Cristo, y aunque me caiga muy mal el hermano, le doy el vaso de agua porque es de Cristo, entonces tendré una recompensa. Eso es el grado bueno. Pero también dice Jesús, cuidado, porque aquel que es ocasión de pecado, a aquellos pequeños que creen en él, más les valdría ser atados a una piedra de molina y ser arrojados al fondo del mar. Es decir, también hay que tener cuidado porque nuestras acciones pueden ser piedra de tropiezo para otros, y esos pecados son a veces hasta más escandalosos porque no solamente se condena el que lo hace, sino que lleva consigo muchas otras personas. Pensar, por ejemplo, en el chisme, en la crítica, en la calumnia, no solamente se condena la persona que dice el chisme, sino que también se condenan todos aquellos ilusos que creyeron en el chisme. Por eso el pecado es más grande, porque no solamente es lo que tú haces, sino a quienes te llevas con un pecado de ese tipo, de que se contagia. Me parece que es la madre Teresa de Calcuta quien decía una frase como esta, que ella no le tenía tanto miedo a los malos, a las personas malas que hacen el mal, sino que ella le tenía más miedo a los buenos que no hacen el bien. Porque definitivamente no son buenos, se creen buenos, y esa actitud de creernos buenos es muy contagiosa, y es más mala, porque aquel que hace el mal abiertamente sabe que hace mal, todo el mundo sabe que hace mal, pero cuando una persona se cree buena y no hace el bien, o hace el mal, creyéndose bueno, critica, juzga, señala, se convierte en policías de la fe, qué sé yo, puede causar escándalo. Si no se actúa con prudencia, y Jesús dice a aquellos pequeños, de ahí que ese contraste me gusta mucho, el darle un vaso de agua a alguien, aunque me caiga mal, pero porque es de Cristo, pues así también debo tener mucho cuidado en cuidar a todos los demás, porque son de Cristo, y que mis acciones no lleven a pecar a nadie. Ahora, en medio de este texto vemos este movimiento muy sorprendente. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. Jesús no está hablando de algo literal, por favor, no hay que leer la Sagrada Escritura de manera ciega, no. Hay que tratar de leer el espíritu, ¿verdad? Sí ha habido personas que han interpretado ese texto así, se han arrancado un ojo. Pero la pregunta es, ¿y qué ojo te vas a arrancar? Si los dos ven lo mismo. Si te arrancas un ojo, ¿quién te dice que con el otro ojo no vas a ver lo mismo? No, no se trata de cosas materiales. Ya vimos que Jesús no está hablando de algo material, más bien está hablando de algo que va más allá y que el ojo, la mano y el pie representan. En otro video expliqué que el pie representa más bien la dirección de tu vida. Si tú estás tomando una dirección equivocada, es mejor que te detengas, que la corriges, que la corrijas. Porque si sigues caminando en esa dirección, pues más te vale llegar al cielo sin culminar en esa meta que llegar a esa meta y condenarte. ¿Cuál es la dirección de tu vida? Si lo que tus manos están produciendo son algo malo, detente, deja de producir eso. ¿De qué te serviría tener esa producción que estás haciendo y condenarte? ¿Que no sería mejor no tenerla y llegar al cielo? O tu ojo, la visión, la meta, tus sueños. Esto tan importante para los jóvenes, porque a veces los jóvenes tienen una meta, un sueño de que yo quiero ser cantante, quiero ser famoso y con esa meta, con esa visión que tienen de la vida, pueden perderse totalmente. Y no se trata de que se saquen los ojos, sino más bien de que corrijan cuál es la visión de la vida que tienen. Preguntas que pudiéramos hacernos nosotros. ¿Cuántos vasos de agua le hemos dado a las personas porque son de Cristo? ¿Y cuántos vasos de agua le hemos dado a aquel que es mi amigo, aquel que es el, qué sé yo, gobernador, el maestro, el director? Porque son el director, el gobernador o el maestro. Nuestro amor, nuestro estándar, nuestras actitudes deben de ser porque son de Cristo, aunque no tenga ninguna influencia política o social o a pesar de que nos caigan mal. Y también en la misma dirección, deberíamos de cuidarnos de no cometer un error que confunda a muchos otros hermanos. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nuestras acciones están produciendo realmente glorifican a Dios? ¿Y cuál es la dirección de nuestros pasos? Porque si no queremos llegar a un lugar, no debiéramos de caminar en esa dirección. ¿Cuál es la dirección de tu vida? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos sana, que nos perdona, que nos ama, el Dios que está siempre con nosotros, que sea él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante leer la letra pequeña. Es importante saber interpretar muy bien la ley. Cuentan por ahí que había un nombre que estaba aplicando para un trabajo. Y había una pregunta que decía, ¿lo han encarcelado alguna vez? Y él señaló la casilla que decía, no, nunca. Y después en letras pequeñas decía, si la pregunta es afirmativa, conteste la siguiente. Y la siguiente pregunta decía, ¿por qué? A lo que él escribió, pues porque no me pudieron cachar cuando cometí tal incidente. Definitivamente por no leer la letra pequeña, el hombre se condenó y se culpó a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros, por no entender la letra pequeña o por no cuidar las cosas pequeñas en nuestra vida, también terminamos confundiéndonos, confundiendo a los demás o peor aún, condenándonos? Aprendamos a ver la letra pequeña. Aprendamos a entender qué es lo que Jesús nos está diciendo y por qué. Y al final nos vamos a dar cuenta que lo que late en la Sagrada Escritura es el amor que Dios nos tiene completamente. Todo tu cuerpo, todo tú, Dios te ama. Pero para eso es necesario saber lo que es ser sal, darle el sabor a la vida. Que tengas un excelente día.